¡Bolivia! 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 Les digo una cosa, escuché que hermanos, cuando nosotros entendamos el sentir verdaderamente profundo por esta nación y nos unamos como verdaderos hermanos bolivianos, vamos a ser más grande este país, señoras y señores, porque nadie nos para como bolivianos, señores! ¡Bolivia! 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 Eso es mi pueblo, eso es mi pueblo, ¿verdad? Ahora sí, bueno chicos, chicas Gracias. Gracias.